Música ¿Qué tal amigos de Educación? Seguimos aquí en los recorridos con los centros comunitarios. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo puede decir su nombre y la dirección de este centro comunitario, por favor? Bueno, mi nombre es Luz Lomas Pinal. El centro comunitario se llama Santiago Troncoso. Las calles del centro comunitario es Santiago Troncoso y Durango. ¿Me puede platicar cuál es su cargo en este centro comunitario? Bueno, yo soy la encargada del centro comunitario. Mi cargo es promover talleres, invitar a la gente para que vea todos los cursos que hay aquí. Al principio inicié con los maestros. Los maestros vinieron y me trajeron solicitudes. Apenas vamos a cumplir dos años este centro. Las maestras se les doy muchas las gracias porque son muy participativas. El centro comunitario pues se fundó y ha dado muy buen resultado. Así como verán, ahorita las puedo pasar. Tengo hasta 32 talleres, 32 actividades. Cada maestro no baja de cuatro personas. Llega a un límite hasta de 70 personas. Que es la orquesta sinfónica. Eso tiene, ahorita sí tiene 70 niños. Entonces, son diferentes horarios. Diferentes talleres. Diferentes maestros. Aquí en este centro comunitario tengo tres psicólogos por la demanda que tengo. De las escuelas. Me ha llegado mucha gente de las escuelas que necesitan terapia. Pues en contra de conseguir más psicólogos porque en verdad se ha enfocado mucho la gente aquí. Pues se ha tenido muy buen resultado. Aparte de que a veces me mandan gente del BIF para el psicólogo. Me va a becora. Tengo una señora. Por ejemplo, esta persona. Ella tuvo un problema con sus niños. Me la mandaron. Y ya le iban a quitar a sus niños el BIF también. ¿Por qué? Porque la señora tuvo un problema muy fuerte. A ella la metí una beca de curso de enfermería. Se graduó el domingo. Entonces, como ella. Son muchos talleres muy buenos. Yo sí le recomiendo a toda la gente cada vez que vienen a que tomen un curso. La gente busca mucho las becas. La beca les dura nada más el dinero por $1,500. En tres días se termina. Porque un taller lo van a durar todo el tiempo que ellos quieran. ¿Verdad? Entonces, sí tenemos muchos talleres. Ahorita la que tiene más demanda es el psicólogo, enfermería, asistente educativo. La orquesta sinfónica para los niños. De ahí nos vamos con Ritmo Phoenix. ¿Sí? Taekwondo. Repostería. Primaria, secundaria, prepa. Y así como esos talleres, pues todos tienen mucha demanda. Gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo tiene usted de servicio en este centro? En este centro tenemos ya dos años. ¿Y para qué tipo de actividades están adecuadas las instalaciones? Las instalaciones, este, aquí sí recordarán, era un hospital. Ahora que abrieron este centro, pues ha tenido mucha demanda. Se ha dado muy buenas funciones. La gente ha quedado muy contenta. A veces hay personas que toman sus cursos hasta de, por tres veces por semana, cuatro veces. Les encanta mucho venir. El adulto mayor tiene también su grupo aquí. Son 60 personas de adulto mayor. ¿Cuáles son los horarios para venir a inscribirse y qué costo tienen las actividades? Bueno, hay diferentes horarios y diferentes precios. Por ejemplo, lo que es este, el doctor, el dentista, el psicólogo y adulto mayor, son totalmente gratuitos. El taller que tiene, cuesta menos, son de 20 pesos. Es de manualidades de bricolage. El más caro es de bombón. Porque el de bombón le da tres figuras y le da el material. Aparte de este, el de FOMI, también lo trabaja de esa manera. Son 50 pesos, les da manualidades y le da, sí, todo lo que se necesita. Entonces, es el más caro. ¿Cuáles son los horarios en que la gente puede venir e inscribirse a este taller? Sí, aquí está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Para inscribirse puede venir todo el día, sí. No hay ningún horario, no hay, dijéramos, nada más un horario para bolsa y inscribirse. Aquí se pueden inscribir cualquier día, cualquier horario. ¿Y es algún requisito que necesiten alguna documentación? Para las documentaciones, nada más se les pide para lo que es la primaria, secundaria y previa. Nada más. Este, alguna anécdota divertida que hayas tenido, donde ya vemos esta anécdota de esta persona que tuvo una experiencia muy bonita para usted. ¿Alto más que recuerde? Nosotros tratamos, este, por ejemplo, yo trato del día, en septiembre, tratamos de enfocarnos como el aniversario de aquí del Centro Comunitario. En septiembre cumplimos dos años. Ayer precisamente estábamos organizando para hacer otra vez como otro tipo de aniversario. El año pasado, este, le digo a los muchachos que me ayudan, porque eso sí tengo gente voluntaria. Yo no sé por qué, pero gracias a Dios, me ha llegado gente que estoy aquí a veces todo el día y me ayudan voluntarios. Yo no tengo la culpa, pero pues me llega gente. El año pasado nos pasó eso de que tratamos de vender como una pequeña quermés. Bueno, se nos acabó el alimento. Fue un desastre porque teníamos contemplado nada más ciertas personas y nos llovió demasiado. No sé, llegó mucha gente que al último día andábamos corriendo todos. Bueno, la gente quería que se la atendiera así nada más porque era del centro y se la atendiera a ellos. Pues al último yo me escondía porque la gente ya quería que le devolviera su dinero, sus boletos. Y se reían las muchachas. Pues después, al otro día se estaban riendo de mí porque decían, según ella estaba escondida, estaba atrás del vidrio, de la puerta. Le digo, es que yo no lo vi de esa manera. Yo trataba de porque la gente se aceleró, vino demasiada gente. Pues ese fue que yo estaba escondida. Y llega el director y ya me también quedó sorprendido porque estuvo muy bonito, ¿verdad? Gracias, ¿sabes? Y luego le me dice, oiga, a mí guárdeme unas enchiladitas o unas gorditas. Le digo, sí, ahorita, que hemos estado a la fila larguísima. Y yo le digo, ay, unas enchiladas o unas gorditas para el director. Bueno, el director también se quiso formar y ya, no, a ellos no les interesó, vámonos para atrás. Y luego le digo, ¿y qué pasó? No, aquí está Canejo, dijo. Hay mucha gente, bueno. Le digo, sí. Le digo, ay, disculpe, le digo, pero no supieron qué era el director. Y gracias, se sorprendieron las maestras y los alumnos. Mira el director, le digo, sí. Bueno, ya ni le digo lo que le dijeron más. Pero sí, estuvo encantado el director de que en verdad estuvo muy bonito. En Navidad también le hacemos lo mismo. Hicimos una pastorela, vinieron también de la oficina, quedaron muy contentas la gente. Tratamos de que cada vez que se haga algo así, festivo, algo que en verdad la gente quede contenta. ¿Qué satisfacción como persona me deja de estar en este centro? Me siento muy orgullosa de que he mantenido este centro y cada día tengo más gente. Cada día me llegan talleres diferentes. Y yo trato primero de visualizar si me conviene a mí y a la gente. Y a veces me dicen los encargados que por qué tengo tanta gente. No sé. Pero yo lo primero que hago en la mañana cuando me levanto es decir, bueno, Dios mío, dame bendición en el centro y que me llegue mucha gente. A lo mejor es eso, ¿verdad? También. Aquí todos los maestros que entran tienen certificación, tienen algún papel. Ningún maestro puede estar aquí sin ningún papel. Entonces son maestros que en verdad están capacitados para sus cursos o talleres. ¿Alguna invitación que le quieras dar a nuestro público de objeción para que camine a venir a estos centros? Bueno, yo sí los invito a todo el que quiera venir para acá. De diferentes colonias. Aquí no hay que digamos que nada más se enfocan en estas colonias, no. Tengo gente del kilómetro 30, del 20, de municipio libre. O sea, todo lo que es alrededor. Y yo no sé cómo se corre la bosque hasta del 30. O sea, se imaginan. Tengo bastante gente del 30. Y yo sí invito a toda la gente que quiera seguir adelante. De los que están aquí ya y de los que quieran venir, pues que vengan con un ver. Se van a dar cuenta en verdad todo lo que tenemos. Muchas gracias. ¿Algún último comentario que quieras hacer? Bueno, se los agradezco mucho. Y pues, este, dale gracias a toda la gente que está participando conmigo y los que van a venir. Muchas gracias. Y yo me invito a nuestros amigos en mi educación. Gracias. 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 Gracias.